Amantes de Clash of Clans, bienvenidos a un nuevo vídeo, menuda sorpresita nos ha colocado hoy Supercell en Clash of Clans ¡Wow! Tenemos nuevo desafío, se trata del desafío de las sombras y aspecto del héroe del centinela de la sombra y oferta del paisaje de las sombras Gracias a todos por el apoyo, recordad chicos siempre colocar el código Anikilo para las mejores ofertas, las mejores skins Los mejores aspectos, los mejores paisajes y por supuesto las mejores gemas Chavales, hoy vamos a enseñar como conseguir las 3 estrellas en el desafío y ya cuando este vídeo llegue a 3000 likes compraremos el paisaje de las sombras Y a 5000 likes compraremos el centinela de las sombras que me parece una franca locura ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Es que es tan guapísimo! Gracias Supercell, gracias por hacernos tan felices Y el paisaje la verdad ¡Oh! ¡Cambia el suelo de nuevo! ¡Sí! ¡Me encanta que cambie el suelo! Vale chicos, vámonos rápidamente a conseguir esas 3 estrellas en el desafío de las sombras Estoy muy muy emocionado y antes de empezar con una forma que la vais a conseguir bastante fácil Os tengo que comunicar que esto es infinito ¿Vale? Podéis atacarle las veces que queráis No estreséis, no estreséis que Anikilo lo haga a la primera o a la segunda No quiere decir que vosotros lo vayáis a hacer también a la primera o a la segunda Que si alguien lo hace que me etiquete en las redes sociales con una fotillo, con un vídeo, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde queráis Pero no os preocupéis, son ataques infinitos hasta que se termine el desafío Que dura, os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar cuánto dura Exactamente dura 12 días O sea, tenéis mucho tiempo para robarlo, para conseguir las 3 estrellas y más con este modo Ya sabéis, compartidlo con todos vuestros amigos para que lo consigan igual que vosotros Bien, y antes de empezar el ataque, una curiosidad Aquí está el centinela de la sombra, la reina de la sombra, la luchadora de la sombra y el rey de la sombra O sea, es fantástico Luego también tenemos, ¿vale? La posibilidad de ver este paisaje ¿Vale? Que es el nuevo, el que está en oferta Ya sabéis, código Anikilo para apoyar a vuestros youtubers favoritos Y la verdad es que tiene cositas muy muy chulas A veces que descubrimos, porque siempre nos colocan algún guiño Bien, empecemos una manera súper sencilla Hay que estar muy muy atentos, chavales Porque si no, FNL Char La reina arriba, 5 sanadoras Rápidamente, los superdrones 1, 2, 3 y 3 globos al Tesla Una vez hecho eso, se lanza también el dirigible bélico Que lo vamos a explotar en la gran y potente Ángila ¿Vale? Ahí está el dirigible bélico 3, 2, 1, ya, abierto Vale, la reina, mucho cuidado porque empieza a haber demasiados esqueletos ¿Vale? Se lanza un rompemuro aquí Otro rompemuro aquí Un arquero aquí Otro arquero aquí Y esperamos ahora Ahí está la reina con habilidad Con habilidad no, con rabia ¿Vale? Y cuando destruya el gran y potente Sabueso Se lanza el veneno ¿Vale? 3, 2, 1 Veneno Y un esbirro para los cachorritos de lava que salen del Sabueso ¿Vale? Esto es súper súper importante Y ahora Con calma chicos, no os preocupéis La reina hacia abajo irá Ya hemos roto con los rompemuros la izquierda y la derecha Y ahora se lanza Primero, muy importante el orden Se lanza el rey cuando destruya ese tesla Perfecto Se lanza el rey Se lanza el centinela Y se lanza la luchadora En ese orden Muy, muy importante Se lanza un mago en esta posición ¿Vale? Para destruir ese cañón lo antes posible Y con calma se lanza también 2, 1 aquí y otro aquí ¿Vale? Súper importante lo que estoy haciendo ¿Vale chicos? Porque si no luego tenemos muchos problemas Hay que ir preparando el hechizo de invisibilidad 3, 2, 1 Se lanza el hechizo de invisibilidad aquí Porque la catapulta hace muchísimo daño Y todos los montapuercos al cañón ¿Vale? Muy importante montapuercos al cañón Contamos 4, 3, 2, 1 ya Las cazadoras de héroes ¡Vámonos! Vámonos Ahí está todo a la máxima potencia Muy importante Ayuntamiento se va a activar Así que hay que lanzar congelaciones aquí Y unas buenas rabias Que vayamos con toda la potencia masiva Otra congelación Ese gran y potente ayuntamiento Nunca puede estar activo Y una vez destruido Se coloca La habilidad del centinela ¿Vale? Esto es muy muy importante Esa habilidad del centinela ¿Vale chicos? Porque si no se nos complicará el ataque Por aquí Curación con la rabia ¡Vámonos! Vale, arriba Tenemos una tora infernal Que ahora nos la cargamos No os preocupéis Fijaros como Me queda todavía La habilidad del rey La habilidad de la reina Por lo cual No os preocupéis Tengo de hecho Unos globos Que no los he utilizado Y tres magos Fijaros Que Fácil Lo he hecho a la primera Porque tenía un millón de oro Y luego me he llevado el millón de oro Y por supuesto Lo voy a hacer también En mi cuenta Pequeñita En el TH10 Para que veáis Que es muy muy sencillo Fijaros Voy por un 94% La reina No le da la habilidad El rey No le da la habilidad Y Tengo tres globos todavía Que bueno Los he lanzado ya por lanzarlos Pero fijaros como es Bastante sencillo Bastante solvente Y sé que vosotros Lo vais a conseguir Y Para que veáis Que esto funciona Lo habéis visto ya Que lo he Lo he conseguido a la primera Voy a cambiar A la cuenta pequeña Para que veáis Que da igual Tener un ayuntamiento Al máximo Como acabáis de ver Como un ayuntamiento Nivel 10 ¿Vale? Así que nos vamos por aquí Tenemos Nuestro desafío de las sombras Preparado Para conseguir Las tres estrellas Y esa recompensa Tan chula De nuevo chicos Aunque consigáis Las tres estrellas Vosotros podéis jugarlo Hasta el infinito Durante esos 12 días Y Pues disfrutad De toda la skin ¿No? Porque el desafío Nos deja por aquí Los cuatro héroes De las sombras Que a mi me gusta mucho Y Mil ganas De que le deis Todos esos likes Para comprar El paisaje Tío De las sombras Que aparecen Dragones Está muy muy chulo Por aquí aparece Lava Con dragones infernales Que guapo está Que guapo está Vale chicos Pues de nuevo Lo repito ¿Vale? Tenemos aquí Las sanadoras Con la reina Muy importante Se lanzan Super duendes Y tres globos Al tesla ¿Vale? Que no van al tesla Bueno no os preocupéis ¿Vale? Hay veces que se van Para un lado Pero bueno de igual Lo importante es que los globos Destruyan ese tesla ¿Vale? Y si no lo destruyen Pues no os preocupéis Que lo van a destruir Rápidamente Rabia aquí Y se abre El Dirigible bélico Para que caigan ahí Los yetis Y abran zona ¿Vale? Esto es muy muy importante Bien Aquí si queréis Podemos lanzar ya Lo que viene siendo La distracción Pero No hace falta ¿Vale? Podemos esperar A que vengan tranquilamente Este Estos enemigos Se lanza rápidamente La rabia Con mucho cuidado Ya se coloca el veneno Y el esbirro Super importante Aquí se pueden lanzar Si queréis ya La arquera El super rompemuro Y aquí otra arquera Y el super rompemuro ¿Vale? Los super rompemuros La verdad es que son Increíbles Como veis Nos cargamos rápidamente Lo que viene siendo Todo el castillo del clan De una manera fácil La reina No os preocupéis Que se va a encargar De toda la parte de arriba Y en cuanto podamos Se lanza ya Rey Centinela Y luchadora ¿Vale? Ahí está Vámonos Centinela por supuesto En modo terrestre ¿Vale? Pero yo lo llevo en modo aéreo Bueno da igual En modo aéreo que terrestre Ha ido bien Según vemos Se lanza aquí Y aquí esto Y unos cuantos maquetes En cuanto Dispirse La zona Vale Un, dos, tres maquetes Perfecto Muy importante Aquí El hechizo de invisibilidad Porque si no Peligro Mucho peligro ¿Vale? Se ponen los Grandísimos Y super poderosos Montapuercos Todos los montapuercos La reina Le voy a dar la habilidad Porque lo estaba pasando mal Y suelto ya Las cazadoras de héroes Super importante Las cazadoras de héroes ¿Vale? Estamos en el centro Rabia Congelación Super importante Chicos Mucho cuidado Con las congelaciones Porque Las necesitamos Reventar Todo ¿Vale? Aquí otra congelación Llega el centinela ¡Vamos! Ahí le damos la habilidad Parece que se me está complicando Un poco ¿No? Sí Parece que se me está complicando En un último momento Otra rabia por aquí Y una curación ¿Vale? La curación es super importante Rey se va a enfrentar Se va a enfrentar Al otro rey Aquí se utilizan los globos Que antes no los hemos utilizado Porque iba super super fácil todo Pero aquí parece que se me está complicando Hasta el último momento Así que bueno Para eso están los globetes ¿Vale? El rey está en una malísima posición Porque está enfrente del otro rey Y con la Eh... Ujo No parece que lo vayamos a conseguir ¿Eh? Bueno No tengo la habilidad de la reina Vale Voy a reiniciar Me he llevado un montón de oro Eso me ha gustado Aunque con las sanadoras detrás Tengo ahí varios bárbaros Espérate No le voy a dar a terminar batalla aún Ostras Es que quedan 14 segundos Eh Si que tengo un montón de bárbaros Pero los 14 segundos esos Son los que Me van a dar Uf Nos quedamos ¿Os acordáis cuando hice el 99? Dios mío El 99% aquel Que nos quedamos en un desafío El 99% Fue de locos Fue de locos Vale Rápido Que no sé que ha pasado Pero Había un pequeño Un pequeño problemita Un Dos Tres Ahí Perfecto Ahora sí Ahora sí Dirigible bélico Rápido Vamos A tu peso clopete Ahora sí Ahora sí Me está gustando Esto aquí Y rompemos el dirigible Que entran los Jedi Perfecto Esto aquí Esto aquí Guay Y si queréis ya podemos lanzar Los rompemuros Que abran la zona ¿Vale? Porque los rompemuros siempre abren Y rápido 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 Y ahora La sanación ¿Vale? La sanación La sanación no La rabia Se lanza ahora Este veneno súper importante Y los espirros Fijaros como el veneno Ocupa todo Tanto las arqueras Como la salida De los De los cachorritos De lava Que salen ¿Vale? Son muy Muy importantes Las cuatro cazadoras No las utilicéis Para el castillo del clan Eso nunca Por favor Eso nunca 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 Que la liéis Que la liéis Vale Pues ya estaría Vamos con el rey Perfecto Centinela Y esperamos un poco Luchadora Ahí está Vámonos ¿Vale? La reina Le voy a meter por aquí Una rabia Para que le curen todo Perfecto Maguete Ahora lo ponemos No os preocupéis Se coloca rápidamente Esto aquí Y los maguetes Ahora con cuidado Aquí Perfecto Vámonos Tenemos que esperar un poco Para no hacer el hechizo De invisibilidad Cuando destruyan Las defensas La torre bombardera Y la otra Vale Que va a ser ya Se colocan Todos Absolutamente Todos los montapuercos Y si queréis También Ostras Que los montapuercos Tardan mucho Los maguetes detrás 3, 2, 1 Cazadora de héroes Vámonos Estamos en esta posición Que es buenísima Esperamos un poco No, congelación Todo esperado No esperad Congelación rápida y potente Venga, vamos Perfecto Estamos en una congelación De nuevo Buenísima En cuanto explote El centinela Claro, estaba en modo aéreo F por mí Se lanza la curación No preocuparse No preocuparse Ahora sí que vamos bien Ahora sí que vamos bien A rebajo Los globos abiertos Que destruyan rápidamente Esa torre Bien, 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 bien Bien, bien Vale, vale Ahora sí Ahora sí Lo hemos conseguido Centinela Modo terrestre Chicos Vale Que si no Se nos Se nos lía Centinela Modo terrestre Nos faltan 40 segundos Vamos a ver Qué pasa Hay muchísimos bárbaros Ahí Así que Se cargarán Las dos defensas Que hay en esta posición Vale La reina está Contra el muro Le voy a dar la habilidad Porque no la necesito Y necesito ya Que rompa el muro 90% Vale 20 segundos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Rápido reina 16 segundos 94 Vale Pégale Otra vez Casi 96 Lo conseguiremos Vale Lo hemos hecho la primera En la cuenta grande Y aquí Se nos ha resistido Pero lo hemos conseguido Chicos Un 100% brutal Nos llevamos El millón de oro El millón de elixir Y todo ese elixir negro Estoy súper contento Y siempre me gusta Que coloquen Desafíos Que coloquen Sorpresitas Y por supuesto Enseñárosla Y compartidlo con vosotros Es lo mejor De lo mejor Hasta aquí el vídeo de hoy Mañana como he dicho En el siguiente vídeo Compraré En la tienda El paisaje de la sombra Y el centinela de la sombra Al siguiente día Espero que haya gustado Espero que os sirva Compartidlo con todos vuestros amigos A mí me ha funcionado Y comparto lo que a mí Me funciona Un abrazo a todos Esto ha sido Clash of Clans Con Anikilo Y nos vemos En el siguiente vídeo A seguir a tope chicos Os quiero Adiós 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 Adiós